Para que no te quedes en tu casa este fin de semana, MBM Deportes trae los eventos deportivos para que los disfrutes junto con tu familia. El sábado comenzará la Copa de Ajedrez Benito Juárez, la cual se realizará el sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana en el Centro de Evaluación e Innovación Educativa de Ciudad Universitaria. El sábado en punto a las 17 horas, Queridos de Oaxaca jugará su segundo partido de la Serie Antepidatas de Campeche en el Parque Eduardo Vasconcelos de la Ciudad. A las 19 horas, en el Estadio Tecnológico de Oaxaca, Alebrijes, abrirá la jornada sabatina ante los Toros de Celaya. En el partido, el equipo oaxaqueño buscará sumar su tercera victoria de forma consecutiva. Para el domingo a las 9 de la mañana en el Cerro del Fortín, se realizará la octava Clásica Ciclista de Lunes del Cerro, por lo que se espera con gestión vehicular hasta el mediodía. A las 11 de la mañana en el Pasafuegos del Tecnológico de Oaxaca, se realizará el 17º Torneo Estatal de Pelota Mixteca. Finalmente se reitera evitar salir el domingo muy temprano de su casa, ya que por la Clásica Ciclista estará cerrado el Cerro del Fortín hasta el Estadio de Béisbol. Para MVM Deportes, Jair Toledón.